Luego ya vamos a poder encontrar el icono del Banco de la Nación en nuestro móvil Ingresamos y nos va a pedir el número de tarjeta y la clave banca internet Si no recordamos esta clave nos vamos a la opción lo olvide En el cual también vamos a ingresar el número de tarjeta y la clave secreta de la tarjeta Con esta información vamos a proceder a crear una nueva clave banca internet En esta parte nos va a pedir el número de DNI, la fecha de nacimiento y un correo electrónico Y nos va a dar la opción de ingresar la nueva clave